Dime si estás Yo sé dónde es tu apartment No sube na' pa' que pienses que estás con alguien Yo te conozco, tú no vas a bloquearme Ya mismo llego y estoy a tres de tu casa Cuando te chingues yo sé qué se te pasa Siempre te pierdes solo para cucharme Y aunque te tardes Con ese pitch Mami, ¿quién se enoja contigo? Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me dejas sin pa' después tenerla encima Si estás nula te cambia el clima Con ese pitch Mami, ¿quién se enoja contigo? Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me dejas sin pa' después tenerla encima Ey, uy, ya que estás empty Baby, yo tengo gas, tengo plenty Tú lo que eres una sabes, 20 Durante los 20 Aunque lo escriba y me contesta tarde Solo aparece pa' darme ¿Cómo yo voy a enojarme? Ey, here we go again Otra vez en close friend Apareces y sostén, got down, bang Sé que lo haces por joder Quieres repetir, dime when Que te quiero con panty o sin Llévatelo a la corte, ya no hay ping Y cuando quiera tire mal, hotline bling Eh Ya mismo llego y estoy a tres de tu casa Cuando te chingue yo sé que se te pasa Siempre te pierdes solo para cucharme Y aunque te tarde Eh, con ese pitch Mami, ¿quién se enoja contigo? Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me dejas sin pa' después tenerla encima Si estás nula te cambia el clima Con ese pitch Mami, ¿quién se enoja contigo? Traje el weed Y ganas de darte el castigo Me dejas sin pa' después tenerla encima Mami, ¿quién se enoja contigo? No, droga No, droga Me dejas sin pa' después tenerla encima